Yo escribí algunas notas informativas en donde relataba el actuar de los militares en la zona noroeste de Chihuahua, precisamente en el municipio de Ascensión, Chihuahua, y concretamente en la población de Palomas, que es la frontera con el Estado de Nuevo México. Esto causó una reacción de disgusto en el secretario de la Defensa Nacional que envió al jefe de la Quinta Zona Militar en Chihuahua, al general Alfonso García Vega, a amenazarme de que ya había escrito algunas notas, en concreto tres, en donde hacía los señalamientos de corrupción, de asaltos cometidos en contra de la población por parte de los uniformados del ejército. Y pues me sentenció, me dijo, ya escribiste tres notas y no va a haber una cuarta. Y claro que hubo una cuarta nota. Y hubo una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos y hubo una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Eso motivó a que por un tiempo, después de esas amenazas, buscaran una conciliación conmigo, pero nunca se dieron los términos de una conciliación. Así las cosas, pues permanecí prácticamente con un poco de miedo ante la seria advertencia de un general, un alto mando del ejército mexicano. Ya en el 2008, el ejército irrompió en mi casa, tumbó la puerta principal, nos amenazó con sus armas, me tiraron al suelo y me dijeron que andaban buscando armas y drogas. Nos destruyeron nuestra casa y obviamente encontraron nada, absolutamente nada. Y pues nuevamente regresó un temor enorme a nuestras vidas de tal manera que yo tenía que velar de noche el sueño de mi hijo y permanecer atento en las ventanas de mi casa para ver quién pasaba cerca. Y yo dormía, yo dormía mis horas de sueño en mi oficina, a la vez que desarrollaba mi trabajo como periodista. Ya un mes más tarde, el 5 de mayo, por la noche, después de haber rompido y destrozado nuestra casa, pues tomamos más precauciones. Y el 16 de junio del 2008, después de... Bueno, el 16 de junio del 2008 decidimos ingresar a los Estados Unidos solicitando asilo político. No sin antes advertir que los militares me estaban vigilando de una manera muy cercana y de que una amiga mía me dijo que tenía un familiar dentro de la hélite de acción rápida, creo que era así, una hélite de acción rápida del ejército. Y este personaje militar le advirtió a mi amiga que había un plan para asucinarme. Y obviamente no tuve que tomar las cosas necesarias de mi casa de una manera muy rápida. Ir por mi hijo a la casa de un amigo, donde estaba después de hacer un servicio religioso. Y nos escondimos en un rancho un sábado. El 14 de junio nos escondimos en un rancho. Y el día 16 optamos por cruzar hacia Estados Unidos por la frontera del berrendo Antelope Wells en el estado de Nuevo México, donde nos pusimos a disposición de los agentes de inmigración de los Estados Unidos solicitando el asilo político.